¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una gran noticia Espero que dejéis vuestro like y comentéis atentos todos Porque Raimond Six Siege tendrá beta abierta Y ahora os estáis preguntando ¿Cuándo va a ser? Prieto, dinos la fecha Pues atento, apuntad del 25 al 29 de noviembre Es la beta de Raimond Six Siege Beta abierta para todo el mundo Para todas las plataformas Gran noticia porque encima es para todas las plataformas Tendréis la posibilidad de probar el título una semana antes de su lanzamiento Y encima les va a servir a Ubisoft para poder probar sobre todo los servidores Y ver si va bien, si va mal y toda la historia La beta incluirá un total de 14 agentes Tres mapas distintos Hereford, Canal y House Además de dos modos de juego Caza al terrorista y un modo multijugador competitivo Aquellos que hubieran participado en el anterior periodo de beta Podrán acceder un día antes a la misma Además, desde el día 23 Ya se podrán descargar los datos necesarios para poder jugarla Y podéis consultar todos los detalles en la fuente de la descripción Recordemos que este juego es un título de acción táctica en primera persona En persona enfocada al modo multijugador Y es una gran noticia Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao